Bienvenidos a este, su canal, Paleos, la historia de la vida en la tierra. El día de hoy les traemos un tema elegido por nuestros mecenas, el top 10 de los peces modernos más raros. Así que si quieres conocer a algunos de los peces más extravagantes y que tienen verdaderos superpoderes, quédate con nosotros. Los peces son un grupo artificial de vertebrados que agrupa a toda forma de vida con branquias y de hábitos principalmente acuáticos. Sin embargo, existe un linaje con un único ancestro común que en toda regla es válido, el de los actinopterigios. Estos son también conocidos como peces de aletas con radios y agrupan cerca de 30.500 especies. Y este top abarca únicamente a este tipo de pez, los actinopterigios modernos. Y pues como todo top 10, el orden es totalmente arbitrario. Así que comencemos. Número 10. La familia Brachioníctide. Este nombre deriva del griego Brachion, que significa brazo, y es por ello que estos peces se conocen también como peces con brazos, lo que hace referencia directa a su extraña apariencia. Esas estructuras que parecen brazos, en realidad sí son homólogos a nuestros brazos, pues son sus aletas pectorales modificadas. Y los homólogos a nuestras piernas son sus aletas pélvicas, que están modificadas en forma de pequeños apéndices para recargarse y moverse. Lo curioso es que están ubicadas debajo del cuerpo, como nuestras piernas, pero mucho más adelante que las aletas pectorales, pues se han desplazado hasta esa posición. Por esta razón podríamos pensar que esto sería lo correcto, cuando en realidad esto otro es lo correcto. Menudo raritos estos peces. Los Brachioníctidos se conocen como fósiles desde al menos 56 millones de años, y su morfología y hábitos carnívoros eran ya bastante similares a los que presentan hoy en día, lo que sugiere que esta forma que les permite ser depredadores de emboscada, funciona muy pero muy bien desde hace muchísimo tiempo. Número 9. Vandelia cirrosa. El pez candirú, palillo o pez vampiro, es la pesadilla de casi todos los hombres, pues se sabe que puede entrar a la uretra y aferrarse con sus espinas pectorales para no poder ser removido salvo por cirugía, no sin antes producir un dolor indescriptible. Este pez es un pez gato de la familia Tricomictéride, que contiene a algunos de los pocos vertebrados parásitos que existen. Y es que el pez vampiro no entra a las uretras porque ese sea su hábitat natural, sino que las confunde con las branquias de los peces, que es donde normalmente se aferran para alimentarse de la sangre de sus hospederos. Esto lo logra conectando su sistema digestivo al circulatorio de las branquias. Estos peces pueden crecer hasta los 17 centímetros, aunque existen reportes algo dudosos de peces de este tipo de hasta 40 centímetros. Esta especie habita en la cuenca del Amazonas y aunque le tenemos pavor, en realidad solo existe un caso documentado de 1997 de uno de estos peces entrando a una uretra masculina. Con una cabeza diminuta y un gran tórax que contiene un estómago enorme, así como una cola corta con una aleta dorsal y anal bastante posteriores, este pez también tiene una morfología bastante peculiar que no comparte con otros peces gato. Número 8. Anarictis ocelatus. En este puesto encontramos al anguila lobo. Estos peces de aspecto extraño forman parte de la familia Anaricadide, y en realidad no son anguilas verdaderas, sino parientes más o menos cercanos de los peces escorpión y de los espinosos de la familia Gasterosteide. La anguila lobo está en este puesto por sus varias curiosidades anatómicas. Entre ellas, tenemos que es uno de los peces anguiliformes más grandes que existen, pues alcanza 2.4 metros de largo, pero llega a pesar hasta 18.4 kilogramos. Además carecen por completo de cintura pélvica y solo cuentan con una gran aleta dorsal llena de espinas, una aleta anal un poco menos larga y una pequeña aleta caudal. La anguila lobo carece casi por completo de escamas y tiene una línea media muy reducida. Lo más peculiar de este pez es sin duda su cabeza, pues aunque por fuera lucen un aspecto hasta cómico, su cráneo luce un aspecto terrorífico bastante peculiar. En el frente del hocico cuenta con dientes largos y afilados con los que toma a sus presas, y en la parte trasera, incluyendo el paladar, cuenta con varios dientes gruesos y en forma de domo que utiliza para triturar su alimento. Esta anguila se alimenta de erizos y otros animales con caparazón, a los que tritura con extrema facilidad. A pesar de su nombre, son animales sorpresivamente dóciles y suelen acercarse a curiosear con los buzos. Viven en el fondo marino, cercano a cuerpos de rocas y espacios difíciles de acceder. Son muy hogareños, pues casi no se mueven de sitio a lo largo de toda su vida y además son de los pocos peces que forman parejas monogamas de por vida. Así que, aunque tienen un rostro que solo una madre podría amar, son muy fieles. Número 7. Eurifarynx pelecanoides. Vayamos a aguas profundas para conocer a la anguila pelícano. Esta sí es una anguila verdadera, pues pertenece al orden anguiliformes. La anguila pelícano es el único miembro de la familia Eurifaríngide y ocupa este lugar por sus rarezas anatómicas, pero sobre todo por su superpoder, pues es capaz de producir luz propia, ya que es bioluminiscente. Esto lo consigue gracias a un órgano especial ubicado en su cola que produce una luz principalmente roja gracias a unas células especiales llamadas fotóforos. Pero eso no es todo. En cuanto a su forma, carece por completo de escamas y de cintura pélvica. Solo presenta aletas pectorales y una aleta dorsal y caudal únicas y separadas. En vez de hendiduras branquiales, presenta un saco branquial pareado que abre por debajo. En vez de tener línea lateral en un canal, como la mayoría de los peces, presenta las ámpulas por fuera, lo que se piensa que aumenta su sensibilidad a los movimientos. Si bien existen otras anguilas boconas y bioluminiscentes en las profundidades, la anguila pelícano se destaca de todas ellas por tener la boca más grande en relación a su cuerpo, lo que hace que también esté entre los peces más bocones y cabezones que existen. Antes, se pensaba que esto le ayudaba alimentarse de invertebrados de forma similar a las ballenas, filtrando. Sin embargo, ahora se sabe que se alimenta principalmente de peces a los que persigue activamente. Como apenas y llega al metro de longitud, esta anguila también usa su boca como protección, pues la infla para parecer más grande de lo que es. Asimismo, es una experta del camuflaje, pues su coloración se considera como ultra negra, ya que solo refleja el 0.5% de la luz que le incide, y esto también lo presenta en el interior de la boca, lo que le permite capturar presas mucho más grandes que la anguila sin que éstas siquiera noten su gigantesca boca aproximándose. Conocidos como vacas, rubios o escarchos, se trata de cerca de 125 especies de peces de aguas someras tropicales y templadas. Su rasgo más distintivo son sus enormes y coloridas aletas pectorales, lo que les ha dado el nombre en inglés de petirrojos de mar. Lo más curioso de estas aletas no es su tamaño, sino que en la parte frontal, los tres primeros radios están separados completamente de la parte funcional de la aleta, y se articulan hacia adelante, lo que les da un aspecto similar a las patas de los artrópodos. Incluso estos radios son empleados para caminar en el suelo oceánico, que es su hábitat preferido, y generan imágenes perturbadoras como ésta. Sin embargo, estos peces están en esta lista no por el hecho de poder caminar con radios al más puro estilo de un artrópodo, sino que lo verdaderamente interesante es que esa no es la función principal de estas estructuras. Esta función principal es la de detectar presas enterradas, pues estos radios tienen capacidades sensoriales. Así que cuando un escarcho camina sobre el suelo, en realidad está en busca de comida. Esta familia tiene representantes fósiles que datan de leoceno, y como grupo aparecen en el registro fósil hacia los 47.8 millones de años. Número 5. Macrópina micróstoma. Volvamos a aguas profundas para visitar a un pez conocido como pez duende o pez cabeza transparente. Forma parte de la familia opistopróctide, que son conocidos como peces ojos de barril, precisamente por la forma curiosa de estos órganos. Los opistopróctidos habitan en aguas profundas y se alimentan de presas lentas y pequeñas que detectan con sus peculiares ojos. Estos presentan muchísimos bastones, que son las células fotorreceptoras capaces de detectar la intensidad de la luz, pero estos peces carecen por completo de conos, lo que los hace incapaces de ver colores. Los ojos de los opistopróctidos pueden estar dirigidos hacia el frente, pero en la mayoría de las especies están dirigidos hacia arriba. En todos los casos, los ojos están ubicados en una especie como de torretas, que en realidad forman parte del ojo mismo, pues son la esclera, que es el equivalente a la parte blanca de nuestros ojos. En el pez duende, el lente y la retina forman una especie de domo semiesférico muy notorio y visible con un color verde intenso. Esos ojos están dirigidos hacia arriba no por un cambio radical en las órbitas, sino por cambios radicales en la musculatura de los ojos, que precisamente los orienta de esta forma. Curiosamente, estos peces sí pueden orientar sus ojos hacia el frente si así lo desean, pero no suelen hacerlo. Ah sí, y esto que parecen ojos son en realidad sus fosas nasales. Encima de todo esto, en la mayoría de las especies de la familia, los ojos están protegidos por un domo transparente de tejido blando que, en el pez duende, es gigantesco. Se hipotetiza que este domo funciona tanto para proteger los ojos de daños mecánicos, como para captar más luz, pues su forma y apariencia sugieren que este funciona como un lente gigante extra, que les permite ver mucho mejor en la oscuridad del océano profundo. 4. Género Electroforus. En este puesto tenemos a la anguila eléctrica, que tampoco es una anguila verdadera. Pertenece a la familia Gimnótide, que contiene cerca de 43 especies y que está relacionada a los bagres y los tetras. Se pensaba que esta especie era monotípica, hasta que en 2019 se descubrió que en realidad hay tres especies de anguilas eléctricas, Electroforus eléctricus, Electroforus voltai y Electroforus vari, todas ellas habitantes de la cuenca del Amazonas. Estas especies descienden de un ancestro común que vivió durante el mioceno, hace unos 8.4 millones de años, y las últimas en divergir, que son Electroforus voltai y Electroforus eléctricus, comparten un ancestro del plioceno, que vivió hace unos 4.5 millones de años. Las anguilas eléctricas no son los únicos peces capaces de generar electricidad, pero sí son los que tienen la mayor cantidad de órganos especializados para ello. Además del órgano principal, que es pareado y que también está presente en sus parientes familiares, las anguilas eléctricas poseen un par de órganos eléctricos adicionales, los órganos de Sac, que son dorsocaudales, y los órganos de Hunter, que son ventrales. Estos ocupan cuatro quintas partes del cuerpo de estas anguilas y están llenos de células especiales llamadas Electrocitos, que son capaces de generar corrientes eléctricas alineadas en una única dirección, que en el caso de estas anguilas es hacia el frente del animal. Con todo esto, no sorprende que las anguilas eléctricas sean los animales con las descargas más potentes de todas. Hasta antes de 2019 se pensaba que el voltaje máximo de las anguilas eléctricas era de 650 volts. Pero eso se reevaluó y hoy sabemos que Electroforus Voltai es capaz de generar hasta 860 volts, con un amperaje brutal de solo 1 amper, con lo que generan hasta 600 watts de poder en tan solo una fracción de segundo. Es gracias a esto que las anguilas eléctricas pueden defenderse de depredadores, a los que llegan incluso a matar con choques eléctricos, como le ocurrió a este pobre caimán. Pero también utilizan este sistema eléctrico para percibir y matar a sus presas. E incluso se sabe que estos peces son capaces de dar descargas en conjunto a bancos de otros peces, a los cuales acorralan de forma coordinada con otros miembros de su especie. Esto hace que estos peces eléctricos no solo sean los más poderosos y grandes, sino los únicos cazadores gregarios de este tipo. 3. Kionodraco rastros pinosos En este puesto tenemos a otro pez con un superpoder, pero en esta ocasión es uno totalmente oculto, pues en apariencia el pez de hielo celado es bastante ok. Este pez mide entre 30 y 50 centímetros y pesa hasta medio kilogramo. Habita principalmente en aguas alrededor de la península antártica a profundidades que van de los 200 a los 400 metros y se alimenta principalmente de krill y otros peces. El pez de hielo celado forma parte de la familia caníctide, conocida como dracos o dragones. ¿Pero qué tienen de raro? Pues se trata del único grupo conocido de vertebrados que no posee hemoglobina, la proteína responsable del transporte de oxígeno y dióxido de carbono en nuestros glóbulos rojos. ¿Pero entonces cómo obtienen oxígeno? Bueno, pues los dracos viven en aguas extremadamente frías con gran cantidad de oxígeno disuelto, y gracias a ello lo pueden transportar directamente a su plasma sanguíneo, con lo que solo tienen 10% de la capacidad de oxigenar sus tejidos en comparación a otros vertebrados. El pez de hielo celado va un poco más allá, pues aunque sus parientes pueden no tener hemoglobina, este pez tampoco tiene mioglobina. Esta es una proteína en el tejido muscular que capta oxígeno directamente hacia este tejido. Y un análisis genético indica que tienen también dañados y perdidos todos los genes involucrados en esto, lo que hace que tengan muy pero muy pocos eritrocitos. Esto da como resultado que el pez de hielo celado tenga una sangre totalmente transparente. Número 2. Aplofrine molis. En este puesto tenemos al demonio de mar fantasmagórico, un pez de profundidad que en apariencia es bastante similar a otros peces de su orden, los lofiformes, conocidos como rapes o peces sapo. Muchos de estos peces son parásitos, pero no, no cualquiera. Se trata de un tipo especial denominado parasitismo sexual, ya que las hembras suelen ser grandes y vivir libres cazando en el océano, mientras que los machos, además de hacer esto, pasan casi toda su vida buscando una hembra para adherirse a ella por el resto de su vida, para cumplir con la única función de fecundar sus huevos. Si bien en casi todos estos peces existe este parasitismo con fusión parcial de tejidos, en el demonio de mar fantasmagórico se sabe que la fusión es un poco más extrema, ya que el tejido vascular del macho acaba completamente integrado al de la hembra, con lo que pasa a depender total y permanentemente de su sugar mommy. Razón por la que, entre más tiempo pasa, estos machos pierden los dientes, el aparato nasal, la boca, parte del cráneo y hasta los ojos. Además, esta especie es de las pocas conocidas donde existe poliandría parasitaria de forma regular, pues estas señoras no se conforman con un solo macho, sino que suelen incorporar a más a su harem inverso, llegándose a reportar hasta tres de estos chiquitines en una única hembra. Caminar y tener las piernas más adelante que los brazos, ser parásitos de cavidades incómodas, ser un feo muy fiel, ser una lámpara viviente con una tremenda bocota, sentir con radios caminadores, tener barriles por ojos, ser tasers vivientes y coordinados, tener sangre transparente sin hemoglobina y ser un parásito con resultados sexuales, ¿qué podría superar todo esto? Bueno, pues... Número 1. Mola, mola. No, no es troleada. En el número 1 tenemos al pez luna, o como paradójicamente se le conoce en inglés, sunfish, que se traduce como pez sol. En español, el nombre tiene todo el sentido, pues estos peces parecen una luna pálida. Pero, ¿y el sol? Bueno, pues si vemos sus larvas, todo tiene sentido, aunque en realidad no es por esto que recibe ese nombre. Este pez está en este puesto por ser víctima de difamación, ya que en realidad es muy pero muy genial y no es el bobo que los memes dicen que es. Empecemos por el principio. Los peces luna conforman la familia Mólide, compuesta de 5 especies, Ransania levis, el más grácil y pequeño de todos, con un metro de largo, Masturus lanceolatus, que es el único con cola puntiaguda y que mide hasta 3.37 metros de largo, Mola tecta, que es grisáceo, redondito, con cola dividida y alcanza hasta 2.42 metros de largo, Mola alexandrini, el gigachat de los peces luna, de 3 metros, y finalmente, Mola mola, de hasta 3.3 metros. Estos dos últimos son los más grandes del grupo, pues se han descubierto ejemplares de hasta 2.3 toneladas, lo que los convierte en los peces óseos más grandes de todos. Bien, es grande, pero ¿hay algo más? Claro que sí. Empecemos por sus superpoderes. Su vida empieza como huevo y las hembras de la especie son las que ponen la mayor cantidad de huevos de cualquier vertebrado conocido, ni más ni menos que 300 millones de huevos en una sola apuesta. De esos huevos de un milímetro, nacen larvas plantónicas en forma de pequeños solecitos de hasta 2.5 milímetros, que tienen un ritmo de crecimiento brutal, uno de los mayores registrados en cualquier vertebrado, pues son capaces de aumentar hasta 299 kilogramos en un solo año. Esto implica una diferencia de talla entre las larvas y los adultos de 60 millones de veces. Es como si un bebé humano naciera normal y al llegar adulto midiera 30 kilómetros de altura y pesara 12.6 billones de toneladas. En altura sería 10 veces más grande que Godzilla Earth. Pero eso no es todo. El pez luna tiene más secretos. Su anatomía es bastante curiosa. Su esqueleto es principalmente cartilaginoso. Poseen aletas pectorales, pero no las pélvicas. Tienen una aleta dorsal simétrica a la aleta anal y son sus principales propulsores. Y lo que parece una aleta caudal gruesa, en realidad no lo es, ya que estos peces no tienen aleta caudal. Esa estructura se llama clavus, uña en latín, y es producto de la fusión de la parte posterior de las aletas dorsal y anal. Además, carecen de vejiga natatoria, línea media, escamas y espinas en las aletas. En cuanto a su dieta, se pensaba que este pez era lento y que se alimentaba solo de medusas, asidias y tenóforos, organismos lentos y flotadores. Pero resulta que ese no es el caso. Los peces luna comen de todo un poco, incluyendo pasto marino, zooplankton, crinoideos, crustáceos, peces y hasta veloces calamares. Esto implica que estos peces comen en toda la columna de agua y hasta el suelo marino. Esto concuerda con observaciones recientes que han ubicado a este pez cazando en profundidades de más de 644 metros, aunque por su dieta se infiere que buscan comida a más de 800 metros de profundidad. Por si no fuera poco, se pensaba que el pez luna era muy lento y que no podía maniobrar, siendo incapaz de perseguir presas, pero no. Este pez puede atrapar hasta los veloces calamares. Las aceleraciones de estos peces no son usuales, pero le permiten al pez luna lograr lo impensable, saltar fuera del agua. Así es, estos peces pueden saltar para escapar de depredadores y librarse de algunos parásitos. El nombre en inglés, pez sol, hace referencia a que pasan gran parte del día recargando energía, tomando baños de sol en la superficie. Esto lo hacen de lado para recuperarse de sus inmersiones profundas en búsqueda de alimentos, a las que se dedican hasta el 50% de sus actividades diarias. Aunque en el pasado se pensaba que este pez poseía tetrodoxina, como sus primos los peces globo, nuevas investigaciones sugieren que este no es el caso. El que los adultos de pez luna casi no sean objeto de ataques por parte de depredadores puede deberse a que son sorpresivamente rápidos y maniobrables, pero también a su escaso valor nutricional, ya que su carne es pobre en nutrientes y mioglobina, lo que le da un color blanquecino, además de que posee muchas capas de colágeno gelatinoso. Finalmente, los peces luna llevan en nuestro planeta al menos desde el leoceno y su registro más antiguo data de entre hace 56 y 47.8 millones de años, con lo que nos demuestran que de inútiles no tienen nada. ¿Y tú, ya conocías todos estos datos? Y bien, eso fue todo en esta ocasión. Si este video te gustó, apóyanos compartiéndolo en tus redes sociales y no olvides regalarnos tu paleo like. Suscríbete si aún no lo haces y activa la campana para estar al tanto de nuestros nuevos videos. Muchas gracias a nuestros mecenas que hacen posible esta labor. Y si tú también quieres acceder a estos beneficios, no esperes más y conviértete en uno de nuestros patreons. Esto fue Paleos, la historia de unos peces raros en la tierra. que se hiciera